Mi papá les va a enseñar cómo se preparó. Somos los primeros tres que nos levantamos el día de hoy porque mi papá siempre madrumba. Y no ha llegado nadie, pero ahorita se va a llenar toda la mesa, les queríamos enseñar, así que nice. El día de hoy vamos a comer birria, entonces pues ahí andamos. Y luego se te olvida grabar. Y luego se me olvida grabar, por eso ahorita aprovecho, que si no luego no grabamos nada. Entonces pues bueno, vamos a comernos un desayunito. ¡Helos, cómo están! Yo soy Thaly. Yo soy el oso. Y el día de hoy estamos muy contentos de que estén hoy aquí con nosotros en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas ninguno de nuestros videos. Thaly, pues cuando tenemos a gente nueva de la familia en lugares fáciles de hacer bromitas, nos encanta hacer bromas. Y el día de hoy tenemos el, creo que el video más triste, ya se lo explicamos una vez a mi oso. Osito. Papi. ¿Qué estás haciendo? No, usted hace como que este día, es como que está bien aburrido. Se siente un poco triste. ¿Lo sientes triste? Yo lo siento aburrido, la verdad. Ahora le va a tocar a Pablo con él. El no nos acordamos del cumpleaños de mi papá. Te voy a ser bien sincera. No pienso durar mucho tiempo. Yo creo que a la hora de la comida ya, obviamente cuando llegue el pastel y cuando esto y cuando el otro, pues voy a tener que hasta... Ay, era su cumpleaños, papá. De veras. No sé, no sé, tengo que inventarme algo. En la mañana cuando desayunamos, yo dije, ay, hay birria. Cuando yo sé que Roberto le mandó hacer la birria especialmente para él. En todo el día no lo he pelado casi. Miren, mi papá ahorita está sentado allá solito. Ya tiene rato que está ahí solo, sentadito. Porque para acabarla todos andan desvelados y nadie ha pelado a mi papá sin querer, queriendo. O sea, Roberto anda trabajando, Chami anda en sus cosas. Y mi papito, desayunamos con él y todo, pero para nada le he dicho feliz cumpleaños. Vamos a ir a cucarlo poquito, a ver, a ver qué nos dice. Véngate. Vamos a ir, como que estamos grabando un vlog normal y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué acontece. Pues bueno, y no están bien, acá están. Hay mucho viento, estamos... Sí, acá hay un poquito. Vamos a ir grabando un vlog. ¿Qué andas haciendo, Chami? Está aquí solito. ¿Qué haces con la raya en tantos años? Es una mujer grande de la edad que tenía 46 años y tuvo un hijo. ¿Ah, quién es? ¿Ale, qué otro? Y luego sus hijos... En suerte tenía, se enojaron porque dicen, ay, tan grande ya tuvo un hijo. ¿Es donde pasó? ¿De cuál monta de paro? ¿En suerte? Yo en mi familia. Oye, ¿su cumpleaños? Ay, papá, ¿cómo es posible que no me quiera? No, papá, no llore, perdóneme. Ay, tal vez. Entonces se salió de control. Ya no puedo, ya no puedo seguir con la broma. Mi apaga me la invultó de más. Papá, sí me acordé desde anoche, pero le estoy haciendo una broma nomás que... Yo le iba a seguir todo el día y mi papá llego y me empieza a llorar. Papá, sí me acordé. Perdóneme, es que... Es que era un hijo, le ibas a sufrir todo el día. ¿La primera quedó? No, a mí me la picó todo el día una vez en la cabaña. No, a mi papá no puede porque ya me lloró la primera. ¿Cómo no? Le voy a decir que... Papá, le tengo que confesar la verdad. Desde que estábamos desayunando, ya me acordaba, pero es que yo le iba a jugar la broma todo el día. No, se nos muere aquí, papá, brócoli. Ay, chulito. Feliz cumpleaños, suegro. Perdóneme, no, no, no. Mire, hasta le voy a confesar algo. Anoche, con Roberto, dijimos que quiera su comida favorita y por eso le dieron la birria. No, nomás que... Ay, qué mal me sentí, Dalís. Yo que le quería adorar a mi papá en la broma todo el día y mi padre iréctoren. Mi papá es triste por esto. Ay, papi, ya no voy a hacerse bromas tan feas. No, ahorita ya. Disculpeme, disculpeme. Ya te lo vamos a chiquear. Vamos a chiquearlo. No, ya perdóneme, Dalís. La broma no pudo durar. Hazle mejor a tu marido. Este, misión. ¿Cómo dice? Aborta, abortamos la misión. Ay, no, papichito. No, no llore, no llore. ¿Qué quieres hacer, papito? Pues, tu playas. ¿Qué quieres hacer? Estén conmigo. Vámonos, pues. ¿A dónde subir? ¿Qué quieres hacer? A ver, vamos a chiquearlo. ¿Qué es el antojo? No, porque más con que estén rodeados de ustedes. Rodeados. Ahorita vamos a ir por Roberto y Charlie que no me lo dejen a mi papi. Ok, pues. Ok, pues. Ay, ay. Dalís, me sentí bien mal. Estoy en shock. Ya lo mandé a ponerse. No, Dalís. Fíjense. No tengo mi reloj. ¿Pero te pongo tu teléfono? No, no. Ah. Es la una, Dalís. O sea, literal. No les había grabado porque no había tenido tiempo. Pero ya llevaba yo desde que vieron el primer clip. Desde que vieron el primer clip de que desayunamos. Desayunamos y nadie le dijo ni felicidades para acabarla. Y luego, ahorita, que yo apenas iba a ir a darle picones, llego y me llora mi pan. No, hombre. No, ¿sabes qué? Eso me retiro de las bromas. Ya van dos bromas que se salen de control. Bueno. ¿Nos la estamos llevando muy fuerte o qué está pasando? No lo sé, Rick. No, pues es que ese agüito uno, pues yo me acuerdo. Pero bueno, Dalís, en otras cosas, les vamos a enseñar un atajo por aquí. Porque estamos en las dos casas. Oigan, Dalís, pero mi papá todavía no sabe que le tuvimos este regalazo. ¿Cuál? Uy, la se nos enseñó a la luz. ¡Oh! En el primer video, acuérdate. La pulsera, la esclava. La de esa de puro diamante. No sé qué, Natalia, no es de puro diamante. Pero sí, esa es de oro. Oye, y si se la enseñas a Roberto para que le preguntes a ver si le va a gustar. No, sí, le va a gustar. Dalís, no crean que Roberto no quiera salir de mis videos. Es que Roberto no está papado. Ahorita no sé ni dónde está. De hecho, venimos a buscar al pic. ¿Sabes qué? Vean, este niño del pic es bien tiernito. Lo quiero nomás que a mí. No amo nunca. Ay, Sara se puso celosa. Ya le dieron celosa. Pero es que sí es bien tierno. Y bien, bien aventado. Ay, Dalís, estoy en shock. La neta, yo no me esperaba a él. Ándele, ándele. Ay, cuando lo vi llorar y yo le iba a seguir la broma más. Pero ya, ya, ya. ¿Qué es tu papá? Ahorita me voy a ir a buscar. Ahorita les voy a mandar mensaje a todos. Que vengan a hacermele caso a mi papá Roberto, a Chani, a todos. No, pero es que, es que como andan todos bien desvelados, pues la verdad, nadie le ha hecho mucho caso a papá Brocolí. Y tú le sigues así. Y luego, él ahí con el sentimiento a flor de piel que no... Que no, no, no se aguantó, pobrecito. Bueno, Dalís, ya se relajó poquito mi papá. Ya, miren, ya nos trajimos acá el buen Chami. Sí, ya, ahora sí con mis hijos. Ya, nada más falta que llegue Roberto. Porque ese Roberto trabaja mucho. No, hombre, qué barbaridad. Pero ya ahora sí, papá. Discúlpeme, eh. Ay, no. Ya no vaya a pasar ese tipo de bromas aquí. Ah, bueno. Mire, carne asada, papá Brocolí por su cumpleaños, birria. Ay, ay, ay. Ayer las motos. No, hombre, nos la pasamos bien a gusto. Bien a gusto. Perdón, perdón por este... ¿Por qué no nos pudimos subir? Ni modo, Sol. Perdón por este mal rato. Déjeme, traigo mi iPhone. Ah, por eso se lo va a comprar. Qué buena comida se van a aventar el día de hoy, miren, Dalís. Miren nomás qué chulada. Miren qué rico se ve. Una buena carne asada que va a haber el día de hoy. Así que para que no diga a mi papá que no está chiqueado, allá viene el yerno. Eh, a mi papá no me lo deje solo ni un minuto. Ahora sí, muy amorosa. Sí, ya después... Ya después de que me lloró. Ni un minuto. Pero lo voy a recompensar, papi. Era una pequeña broma. Lo prometo. Ok, pues, vamos ahora sí a relajarte. Aquí seguimos, Dalís, miren, disfrutando de la alberquita. Ahí va. Allá llegó Romelio. Eh, Romelio, ya le caso a mi papá. Entonces, ya aquí te estoy grabando. Nada, estresando. Bueno, Dalís, pues ya, como vieron, Zoe dice que no me quiere. Y ya, pegada a mi como un gato. Hace rato vimos, Dalís, que allá anda Sara. Andaba Sara atrás de una lagartija por ahí. La verdad, hoy está muy rico el día. Y si no les grabo es porque Chemi tiene mucha música. Pero hoy está como nublado rico. Y está rico a la cosa. Ahí miren, ahí va. Ahí va una iguana. Y allá va otra corriendo en bombiza. Ya no lo alcanzaron a ver. Pues bueno, Dalís, miren. Bien, venimos aquí a una sala de juegos que ayer descubrieron los niños. Que está como en las áreas recreativas de este coto de cámaras. ¿Puedes comer un rica, Pim Pim? Sí, claro. Y pues, como mi papito estaba lleno, porque la comida estuvo muy rica. Pero trajimos para que se desaburre. ¿Era, pa? ¿Cómo va su cumpleaños? Para que se te haga digestión. Sí, gestió la comida. ¿Cómo va su día? Ya después de que no le hice caso por todo el día de la mañana. Ya, ya, ya la estoy perdonando. ¿Ya me están perdonando? Bueno, vamos bien. Chata quiere que juegue con ella. A ver, Talís, vamos a jugar con Chata. A ver, échamela. Dale. Yo también. Bueno, Talís. Seguimos. Aquí se está definiendo la liga. Ya me engañó. Oye, ya perdiste. ¿Y cuál era el trato? Que me pude una cerveza. Y oso. Cervezas. Muchas. Con este. No, Talís. Ahorita Lili y yo nos aventamos la final de la Champions League ahí en el futbolito. ¿Me gané? Me ganó, por cierto. ¿Oh, sí? No, no te va a hablar. Bueno, Talís. ¡No! ¿Qué? ¡Qué tráfico! Le voy a dar un golpe. No. Me ganó a trapar. Esa te vi. Otra vez. A ver, a ver, a ver. Sin trampa, Chata. Sin trampa, Chata. Pues como vieron. ¡Eh! Como vieron. Alguien. A veces a mi oso. Luego a mí. Y ahí van a ser en disputa. No. Ahorita. Ahorita me voy a quebrar todas. ¡Ay! ¡Híjole! ¿Cuántas le faltan a... Cuántas le faltan a... Cuántas le faltan a... Cuántas le faltan a un tiro, güey. ¿Tú ves cómo no se anotan? Bueno, Talís, acá... Talís está haciendo sufrir mucho a Sara. A ver. A ver, a ver, a ver. Este es el campeonato. El campeonato. Si no me voy a acomodar la blanca, me he hecho con... Ir a ir a lo... Es pura... Pura descon... Es pura desconcentración, suegro. Es pura desconcentración. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted también desconcentra, suegro? ¡Ah! ¡Eh! ¿El medio, hermano? Sí. El medio y... Bueno. Ahorita les cuento a ver cómo les fue. A ver, pues. Ya porque va a la final, mi suegro, mira. ¡Eh! Y mira cómo se los dejó acomodados al grandísimo. Grandísimo, grandísimo. ¡Uh! ¡Pues! A ver... ¡Es un pastel de mentira! ¡Oh! ¡Hablanos de ti! ¡Es un pastel de mentira! ¡Es un pastel de mentira! ¡Es un pastel de mentira! ¡Ah! ¡Entonces no era un pastel de verdad! Ya, ya está. ¡Garramos una mervanada! ¡Ay, Roberto! ¡Es un pastel de verdad nomás que... Que si hay de verdad, ¿eh? Sí. No se preocupe. Este es como parte de la decoración. Mira. Que es algo bonito, pa. ¡Ajame un regalo! A ver. A ver. Este... La gente de aquí... Se lo querían dar. Los... Los... Aquí cuando nos arrendamos, ellos comentaron que... Que pues que se entraron casi en un plan, así que le quedan... No sé yo, ellos los... Entonces... Sí, que ellos se lo compraron, apa. Ahí. Ah, pero es de buena teta, la verdad. Sí, siempre se porta muy bien. Siempre... Lo chequean. Lo chequean. A ver, vamos a ver qué le compraron a mi papá a brócoli. A ver sus zapatos. A ver... Y... ¿Cómo sabe mi número? O, ¿cómo sería? Bueno, por ahí, por ahí le dejamos... Unos pajaritos le dijeron. Ojalá y sí, ¿no? Y capaz que no. Capaz de aquella patota. ¿Qué tal se abrieron? Este... Arránquelo, pa. Ni más que se viva el papel, pues. ¡Oh! A ver... Un momento de la verdad. A ver. ¡Eh! Calientitas, calientitas. Mira, a mi papá que le gustan calientitas. A ver, papá, mírasela. Vamos a ver la verdad. Bueno, papá, vamos a ver si es... Son de los once. Por ahí nos dijo un pajarito que usted era del... A ver. A ver. ¡Cira almero! ¡Ah, mire! ¡Ah! Los deditos tienen frío. Calientitos. ¡Uy, hombre! Mira. No, pues miren, miren aquellos que... ¡Ah! Mira, a mi casa le gustan los... Los... Calientitos. Es que en el aeropuerto... Ya tiene variedad, mi papá, sí. Ya. Mira. Bueno, ya... Este... Este ha sido su primer regalo del día, papá. ¿Eh? Es parte del día, papá. Mira. Ok, pues relájese. Disfrute. Sí, está bonito. Me gustaron. Se ve de caché, papá. Se ve como un papá... Ajá. Un papá fresón. Un papá finón. Un papá finón. Un papá finón. Es un papá milón. Muchas gracias. De nada, vi. Alis, pues ya es de noche. Y ya estamos listos para ir a cenar. Y aquí tengo el regalo del papá brócoli. Vamos a ver cómo lo toma cuando se lo des. No sé si dárselo a los meseros. No sé si llevármelo. No sé si esconderlo, no sé. Pero ya vengo a la cena. Ahí no me van a ver. Así que pues ahorita serán testigos a ver si le gusta su regalo a mi papito. Vamos a ver cómo lo escondo. Despierta, papá, despierta. Y a los papá carillos cantan. La luna ya se metió. La luna ya se metió. La verdad es que es un cumpleaños muy bonito porque tengo aquí a todos mis hijos, mis hermanos, mis amigos y mis nietos. Me faltaron algunos, no puedo tener todas las familias, pero muchas gracias. Y la verdad es que los cinco días que hemos estado aquí. Y a mí. La luna ya se metió. Pero se esconde después a ella la tía Lupita. No me das un abrazo. ¿Qué se siente? 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 ¿Qué tiene a tu mami tupita todavía bien? Ah, de verdad. ¿Qué halla tickeado? Mi pata se siente. Que lo parta, que lo reparta. Que le muerda. Que le muerda. No, 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 no. ¡Ey! Ya lo dijo. No, porque lobo, lobo, no se echan a perder la mitad. ¿Qué quieren? A ver, saca una remana y le muerda. Y le muerda su remana. Pues no me la planten. Se le seca la mano. Se le seca la mano y le hacen a un palta. Ay, yo, mire. ¿No se vaya a cortar? Esto va para acá. No, que le muerda. Yo me voy a morir, a nadie le voy a hacer nada. Uy, pobrecita, es que la planta. Ay, si. Y ahorita Thalía, lo que me dé. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, Tarita. Aquí está mi presencia. Oh, Dios del universo. Qué chulada. Wow, maestros joyeros. Maestros joyeros de la chulada. ¿Cómo sabe que es una chulada? Mira, ahí sí es chulada. ¡Es el tazo dorado! ¡El tazo dorado! ¡Oh! ¡Hacho rico! José Luis y todo eso. ¡Te la pongas! ¡Y si! ¡Un saludo allá para los Panchos y para... ¡Ja, ja, 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 ja! Que me queden. ¡Y dónde va de pasar! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Para la medita! No sabes cuánto la medita. No sabes cuánto la medita. No sabes cuánto la medita. Nada de Alice. ¡Para la medita! ¡Qué bebe! ¡Aquí! ¡Entéñase las patas! ¡Fue aquí! ¡Ahí no va! ¡Aquí no lo vas a andar apontallando! ¡No lo vas a tener! un aplauso por favor a ver men pues vean talis ya es el último día ahora sí dices ahora que qué bonito se ve el mar que brilla ya recogimos todas nuestras cosas tenemos todo listo ya sacamos la mayoría de cosas pero siempre me gusta revisar el final como dar una revisada les voy a contar qué me pasó un día cuando a la última vez que venimos aquí al día que fuimos a punta mitad ya estábamos por irnos al hotel y nos dice el chico que te recibe las maletas de una última checada los cajones y yo sí había dejado toda la ropa sucia de estar en un cajón lo bueno que me acuerden entonces pues ya estamos este en los últimos acomodos 7 acordaste este ya peiné chata duró tres días sin peinarse porque aquí en la playa se la pasa ya metida en la alberca y duró muchas horas durmiendo este ya ahorita voy con mi papito para ver cómo se la está pasando así que déjenme doy la última revisada talis para ahorita y compad brócoli de que pi de que chame de reyes bueno talis pues les voy a decir que nunca me esperan eh siempre que llegó alex y mío se ya están en el molinillo y pues mi padre aquí estaba hace rato yo creo que se fue a bañar ya miren qué rico sí muchas gracias se está acabando el tiempo qué triste puede decir más adiós ya porque luego sabe que si no de me despido de aquí de la playa luego se me olvidó que siente que el tiempo se está acabando ya fue chido verdad no estamos casi casi despidiéndonos de estas de estas bonitas casas para pasar muy a gusto pues apá por si acaso se nos olvida despedir el vídeo allá pero que esta luna es buena unas palabras de su día de su cumpleaños cómo fue todo ayer no hombre pues mi cumpleaños fue de cinco días así que me la pasé súper disfruté muy bien y pues aquí en compañía de todos mis hijos y mis nietos no puede juntar todos pero la mayoría así que me la pasé muy a gusto y muchas gracias por apoyarnos por apoyar a mi hija y a nosotros y ya me perdonó de la broma de la que le hice que me lo hice llorar y todo ya perdonada me trae como si fuera yo de sus corridos tumbados de cadenas y todo nombre y no me traje la otra cadena que me dio pero ya ya tiene el juego pero mis hijos valen oro eso sí bueno pues ya despide el bueno pues si yo los bendiga los queremos mucho y pues eso es todo por hoy nos vemos a la próxima bye